¿Qué pasa, compadre? ¿Qué pasa, compadre? ¿Qué pasa, compadre? ¿Qué pasa, compadre? ¿Y esto así es Xochimilco, ah? ¿Esto dice que es Xochimilco? ¡Ah, mira! ¡Eso es tan bonito esa lancha así! ¡Mare, es como si hubiéramos ido en Riolacartos, allá por Colorado, todo eso! ¡Hach, te ponen así en lancha, hasta cocodrilos! ¿Ves? ¡Así te lo ponen! ¡Así te lo ponen! ¡Ya estamos acá, compadre! ¡Vamos a subirnos a pasear a ver qué onda! ¡Dale! ¡Oye, está bonita! ¡A ver si no se hunde esa porquería! Oye, ¿pero por qué no los nombres de mujer le ponen, compadre? ¡Mare, es cierto! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Ahorita hago que el gallo ese lo cambie y le ponga mi nombre! ¡Lo puedes hacer, compadre! ¿Por qué? ¡Puedes hacer eso, compadrito! ¡Ah! ¡Compadre! ¡Es que la neta, compadre! ¡Mira, no quiero! ¡Te voy a contar una historia triste, compadre! ¿Qué es así? Yo, la verdad, la neta, desde... Es que yo, cuando estaba chico, tuve una infancia pobre. No tuve fiesta de cumpleaños, compadre. No, no tuve pastel, compadre. Es más, hasta cuando pasaban los reyes magos. ¿Qué crees que pasaba? Mi chonmamá saca mi zapatito en la puerta. ¿Y eso? Lo pasan los reyes magos, le meten media suela. A la chingada no hay regalo. ¡Oye, es verdad, compadre! ¡Esto tengo un sueño, compadre! ¡Esto tengo un sueño! ¿Qué? ¡Que le pongan mi nombre a eso para que... para que me llevas a pasear! ¡Ah! ¡Lo puedes hacer, compadre! ¡Lo puedes hacer! ¡Que le pongan! ¡No, compadre! ¡Si lo puedes hacer! ¡La neta, compadre! ¡Me ha conmovido a lo macho! ¡Me imagino que así ni tu champastel tenías tu nombre, compadre! ¡Nada, compadre! ¡Ni eso tenía así! ¡Nada! ¡No te preocupes! ¿Para qué somos, compadre? ¿Para qué somos, compadre? ¡Eso, compadre! ¿Qué quieres que yo ponga? ¡Mi nombre, compadre! ¡Mi nombre que le ponga! ¡Tus deseos son órdenes! ¡Eso, compadre! ¡Eso, peor! ¡Dale, compadre! ¡Ay, Dios mío! ¡Le van a poner mi nombre a esa onda así! ¡Compadre! ¡Compadre! ¿Qué pasó, compadre? ¿Lista la ahogada? ¡Se puso! ¡Se puso! ¡Se puso, compadre! ¡Eso, compadre! ¡Checa nada más! ¡Dale, compadre! ¡Dale, compadre! ¡Esa onda no era lo que yo te decía, compadre! ¡Ah! ¡Pero! ¡Ahí vas a empezar con tus pesadeces acá! ¡Ah! ¡Mira! ¡Uno es demasiado! ¡Hace como sacarte con tu gusto! ¡Y estás con tus porquerías, compadre! ¡Porque, Sao! ¡Pues, chicas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, vale! ¡Dale! 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 Como una mirada hecha en sonorar Vestida con el mar de Cozumel Con el color del sol por todo el cuerpo Así se lleva México en la fría Como el buen Tequila que llenará Y el vicio no se hace esperar acá también Puedes encontrar toda la jugada Lo que es pulque hermano Mira eso Mario dame uno porque yo apruebe maestro De avena, guayaba, fresa, mango, mamá y coco Dame uno de mamá y Que si lo das uno de mamá y maestro No nada gracias Así en el día Macho que tú No chumelco, no chumelco que suban Ah no, es camión veraco Días, pues ha llegado el momento de despedirnos Este fue el recorrido que hicimos acá desde Xochimilco para todos ustedes Esta es su página, Yujatejadas, el show de Pinole Desde la Ciudad de México Regresamos, Lene 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 Regresamos, Lene